Tomando Escuché yo la banda que empezaron a cantar Aquella canción que dice todita mi vida real Me recordaron mis padres y a mi pueblito natal También aquel amorcito que no he podido olvidar Todo eso me partió el alma y no me pude aguantar Quise volver a mi tierra Pero no vuelvo jamás Porque mis padres han muerto y mi amor con otro está Mejor sirvanme los ojos Para calmar mi pena Siempre vuelvo a la cantina para tomar y tomar Y les pido yo a la banda que me vuelvan a tocar Aquella canción que dice todita mi vida real Quise volver a mi tierra Quise volver a mi tierra Para calmar mi pena Quise volver a mi tierra 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 Quise volver a mi tierra